La Feria del Ingeniero Javier Osmar y la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la Maestra María Eugenia Campos Gándalo. Ya estamos listos para abrir la puerta a esta gran fiesta. Este y más nos comenta su mensaje, la Gobernadora del Patronato de la Feria, para que podamos iniciar esta reunión con esta ceremonia, con este mensaje, pero sobre todo con la bendición en vos, gracias por estar participando, Monseñor Luis Carlos de Alma Martínez. Como Presidenta del Honorable Congreso del Estado, la Diputada... ...está presente y acompañado de un gran equipo, el Director de la Feria de Santa Rita, edición 2022, el Ingeniero Paulo César. ¡Venganza a la Feria de Santa Rita! ¡Venganza a la Feria! ¡Venganza a la Feria de Santa Rita! 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 Gracias.